¿Cómo estás para el partido, después de lo que fue esta semana de trabajo, sobre todo para vos que venís ya entrenando prácticamente la parte de tus compañeros? Bien, bien, fue una semana buena, donde tuvimos un entrenamiento intenso y bueno, nada, de cara a lo que viene en Contemporary estamos bien y sabemos que tenemos que sumar de a tres, que es lo que buscamos para terminar un buen año. ¿Cómo estás físicamente, Matías? Bien, bien, estoy bien, me recuperé ahí del desgarro intercostal y bueno, nada, habrá disposición del técnico y del grupo para darlo todo. Bueno, Matías, en el fútbol argentino y por hoy es prácticamente más difícil jugar contra equipos como Temperley, que son aguerridos, que no te regalan nada, que aquellos que tienen jugadores técnicamente ductiles. Sí, igualmente Temperley también tiene jugadores de buen pie, como hay en todos los planteles. Sabemos de que, bueno, Temperley tiene que sumar, al igual que nosotros, el objetivo de ellos es el mismo de nosotros, que es sumar la gran cantidad de puntos y bueno, de cara a cuanto más sumemos vamos a estar en más chance del otro objetivo, que es podernos meter ahí en la liguilla, en alguna copa. Matías, te llevo un poco al partido anterior del Clásico, ¿cómo fue la decisión de perderte ese partido tan importante? ¿Realmente estabas muy mal? ¿Cómo lo hablaste con el técnico para que no sea más extendida la recuperación? Sí, no, tenía el desgarro intercostal y no llegaba y bueno, obviamente que el técnico después decide quién poner y bueno, consideraba que yo, al no entrenar en la semana, iba a correr de atrás en relación a, bueno, a Manu que jugó, a Dirionto. Así que, nada, son decisiones del técnico, yo estoy para hacer zapa y bueno, cuando estoy disponible, obviamente que después decide, bueno. Matías, ¿por qué se quedó sin gol el equipo? ¿Ustedes lo hablan a él con la intimidad? ¿Le encuentran alguna explicación? Yo no pienso que nos quedamos sin gol, si bien antes, ahora yo pienso que estamos generando varias situaciones y no podemos convertir, pero bueno, antes capaz que llevábamos menos y convertíamos más, pero tenemos que estar tranquilos, sabiendo de que ahora quedan 6 partidos en el campeonato, tenemos que terminar lo mejor posible para, bueno, poder seguir después de estos 6 partidos. Mati, ¿y pensás que el del domingo son esos partidos que por ahí el resultado importa más que la forma para ustedes, que tienen que ganar como sea y en todo caso después se analizará el combo? Siempre, siempre lo primero que buscamos es ganar. Si se puede jugando mejor o plasmando la idea que tenemos en el campo, mucho mejor, pero siempre la primera idea es ganar y después el combo. Según mi punto de vista, capaz que hay uno o otro chico que te dice otra cosa, yo primero priorizo ganar y después el combo. Una semana muy atípica, ¿cómo la tomaste? Hoy se puede decir que estás para jugar, que querés jugar. Sí, la verdad que fue muy raro, fui entrenado casi toda la semana, así que... Me sentí bien, no es que estaba mal por algo físico, sino por ese virus que me había ganado, así que bien, con normalidad y bueno, seguramente mañana, si queremos tomar un poco más, así quedamos bien, ¿no? El arranque de la semana era complicado, ¿no? Tuviste fiebre, bueno, tuviste que ir a una dermatóloga. Sí, me levanté con fiebre el martes y bueno, con todo ese sartullido ahí atrás, así que... Fui a la dermatóloga, me di antibióticos, cremas y bueno, hoy me están secando, así que ya me siento mucho mejor. ¿Leo, en este fútbol súper profesional, tan físico, siente el jugador no trabajar directamente tres días en una semana previo partido o no lo siente tan fiel? Sí, es, es medio relativo por ahí, por el hecho de jugadas y eso, por el hecho de jugadas y eso, pero bueno, el jugador no lo siente tan fiel, pero bueno, el jugador no lo siente tan fiel. Que hoy depende más del Leo que de vos, porque vos te sentís bien como para jugar, o porque hay incluso en realidad, cuando se me parla de tu compañía. Sí, sí, eso es, es una vez, 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 tenemos una vez, tenemos una vez, es una vez más, es una vez más, es una vez más y nos vamos a comentar lo que venía hacer. ¿La alimentación con este, con esta fibra que tuviste fue normal en la semana? ¿Con este problema que tuviste también en la piel o fue distinta cuanto...? No, todo, todo normal, totalmente, hay un tipo de problema esa y bueno, El hecho de no entrenar era para que no se me haga un proceso de empujas que hacer, sin esperar, sin esperar, pero secando todos los grandes procesos, sí, así es como... En Bahía había que cortar la rancha negativa, en el Clásico no va a perder y se puede ganar muchísimo mejor. ¿Ahora llega una chance que quizás es mejor habla de un rival que conocen que han enfrentado el año pasado de volver al triunfo? Sí, sí, sacamos dos puntos de visitante, en las canchas difíciles, en las rachas, y bueno, tenemos que ganar el partido de local que tenemos, que hace mucho que conocemos. Esos dos puntos que sacamos, así que, bueno, lo hagan ustedes, ¿no? Así que, también pensando en lo que se viene, que se nos están acercando un poco los que vienen atrás, y bueno, no tenemos que pasar más la oportunidad. ¡Gracias!